Un hombre fue arrestado bajo sospecha de asesinato después de que una persona murió y otras siete resultaran heridas con cuchillo en Birmingham. El gobierno anunció 2,988 nuevos contagios el domingo, la cifra más alta desde el 22 de mayo. Esto incluye 208 casos nuevos en Escocia. Fue inaugurado el mes amigo en las instalaciones de la Scotland Yard. Express News recibió premio por su cubrimiento de la pandemia. Comienza en Old Bailey la audiencia contra Julian Assange y su posible extradición a los Estados Unidos. La Unión Europea reiteró apoyo a la paz de Colombia y evaluó con el gobierno 30 proyectos del Fondo Europeo para la Paz.